La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días ¡Gracias! 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 que su esposa es asmática, que usaran, que mojaran los paños y se pusieran paños mojados en la nariz, en la boca, para evitar estas contaminaciones. Además, un país con calor, donde las casas no tienen aire acondicionado, tienen que abrir las ventanas los cubanos y tenemos que estar en las casas con las ventanas abiertas y todo ese humo lo está respirando la población cercana del lugar. Me imagino Guanabacoa, Casa Blanca, Regla, están oliendo este humo que es perjudicial para la salud. Ojalá que tomen medidas estos tipos de cubos, ¿ok? Ojalá que tomen medidas estos tipos de cubos. Les voy a enseñar algo. También, permítenme. A ver. Ahí está él. Ahí está la ambulancia cuando va a recoger al cadáver de la joven con el asesinato de Junia Guerra en Guantánamo, suman 27 feminicidios en Cuba. Ahí está la foto, gracias a producción. El cadáver, están recogiendo el cadáver de la joven cubana muerta o lo están llevando a medicina legal, está llegando a medicina legal. El... Eso es el cadáver de la muchacha. Les voy a enseñar algo. Hace 16 años. Esto que es en particular, ¿dónde estamos? En la siena. En la siena, veamos. Y lo vamos a ir describiendo junto con Dashiell. Esto es en el punto cero. Eso es la casa número uno. En el punto cero. En el punto cero. Ok. Ahí está Sandrito Adalis, que es la hija de Alex. Bien. Que me dices que es la favorita. Sí. Ok. Y esto en particular. ¿Nunca antes has visto este video? Ella es la favorita porque, como te dije, un viaje le entró por la cocina y a Dalí estaba en el piso. Ese es a Lacey, el hijo mayor de Fidel Castro en aquellos tiempos. Brando, sucia, olía muy mal. Entonces, él la cagó en los brazos y preguntó qué era lo que le pasaba. La niña estaba también con mucha fiebre. ¿Dónde estaba la mamá de la niña? Perdón, ese jale. Ese jale. En ese momento. Ni él ni la madre estaban con la niña. La habían dejado en la cocina. Bueno. Sí. Y entonces. Esa es la casa de Fidel, punto cero. Él se preocupó porque la sintió hasta caliente y mandó a preguntar qué era lo que le pasaba. Ustedes ven ese abajo, donde él está corriendo, en el pasillo. Eso es un cuarto, el de Ale y a Lacey. Dalia le mandó a hacer, mandó a hacer ahí en punto cero a ellos dos, al mayor, a Ale y a Lacey, que estaban casados. Un tipo efficiency abajo, en la planta de abajo, y ellos tenían que entrar por fuera de la casa. Si ustedes se dan cuenta, hay un aire acondicionado. Ese es un cuarto de uno de ellos, que es ahí tenían que hacer todos. Y cuando no podían hacer uso de los cocineros, ellos tenían que hacerse sus cosas aparte. No podían hacer uso ni de Gil ni de Acuña, que eran los cocineros de punto cero ahí. Pero quiero enseñarle algo. Hace 16 años, la gente dice, ¿qué estaba haciendo Calvo? Hace 16 años, yo no estoy, yo no soy novato en esto. Al final le encontraron a la niña una bacteria alojada. De Acher Torrealba, la exesposa de Antonio Castro. En el riñón. Y producto de esto, él se aferra a la niña, se preocupa por ella cuando sale de viaje. Entonces, como doctor, ahí está Alejandro, Antonio y Alexis. Y la señora en el medio. ¿Lo viste nacer? Sí. Hasta los tres años estuviste con él. Ahora, me estás diciendo, pero bueno, no me dijiste la rivalidad. ¿Se quieren entre hermanos? Se quieren a su manera. A su manera. Se quieren a su manera. Se quieren a quererse a su manera. Por ejemplo, el carro. Hablo de la gran... Entonces, Antonio... Ahí estoy yo, he hecho un pollito sin cara, ¿no? Hace muchos años. De menos a su hermano. Una serie de fotos inéditas. Comenzamos entonces con él. Aquí está... Para el Cayo, con su papá. Si te fijas, el presidente de Yemen le regaló a Antonio un Rolex presidencial de oro y él no lo pudo enseñar en su casa. Claro, porque... Vamos entonces a la próxima. Es que, muchachos, lo que veo, pasa mucho tiempo en Varadero, ¿no? En Buenos Bacilones, como decimos localmente. Sí, es verdad. Sí, pero si te fijas, hay carros detrás que... ¿Tú recuerdas que tienen para los hijos? Mira, Fidel Castro... Para los hijos en sí no, pero disfrutan ellos, pueden disfrutarla a ellas. En todo, a lo largo y ancho de todo Cuba, tienen casa. En Santa María tienen casa. La de Santa María dicen lo más arriba, lo más abajo, que es la de Santa María del Mar, que ahí la escorta va... ¿Le dan a la escorta? De Holanda. No sé quiénes son los dos, señor. Está el hotel Bellacosta de Varadero y estaba la... Señor director. Bueno. Hace 16 años. Cuando yo estaba ahí, denunciando el castrismo, y nunca más fui a Cuba a bailar con Bambam. Hace 16 años, cuando yo estaba ahí, muchos de los patriotas de hoy, de la Internet, no iban a las manifestaciones, en contra de la dictadura, ni en contra de Bambam. Y hoy soy muy patriota. Decía mi abuelita. El naco, el chusma, aunque se vista de seda, chusma se queda. Naco se queda. Y así es la vida. Ahí estaba yo. Hace 16 años, no he cambiado. No soy un bipolar. Que hoy... Hoy cuestiono este, y mañana es mi amiguito, y nos cuestionamos. Yo he tenido una conducta contra el castrismo muy clara. Cuando algunos iban a bailar con Bambam, a menear las nalgas con Bambam. Y criticaban la postura de nosotros. Yo me voy a mantener aquí, denunciando al castrismo. Duélate a ti, o no te duela. Porque ya son muchos años en este fogueo. ¿Sabe cuántas cosas he aguantado yo? Frente a una cámara, en la radio. Ataques de todo. Y me he mantenido aquí. El chusma, como decía Kiko, chusma, chusma, chusma. Chusma se queda. Yo he tenido mi conducta hace años. Sigo denunciando al castrismo. Y esa muchacha que ustedes vieron ahí, Dacherto Realba, y a Carlos Calvo. La inteligencia cubana nos preparó una trampa mandado por Dalia Soto del Valle. ¿Saben para qué? Para que yo cayera preso, como estuvo Dacherto Realba, presa en una cárcel federal. Por delitos federales, porque le preparó una trampa. La inteligencia cubana se la preparó. Y mediante un sujeto me querían involucrar a mí en esa estafa. Pero ella no la vio pasar. Y una vez le dije, cuídate de ese personaje que está a tu lado. Cuídate de ese personaje que está a tu lado, que fue a mi casa con ella. Porque yo quiero mucho a Dacherto Realba. Pero la inocencia le ganó a Dacherto. ¿Por qué Dacherto cayó? Porque el amor le llegó a la puerta de su casa. El amor le llegó a su puerta de su casa. La inteligencia disfrazada de amor. Y Dacherto tuvo que cumplir. Pero esta persona quería que Carlos Calvo estuviera involucrado para caer en una estafa al vicepresidente de los correos de los Estados Unidos de América. Fíjense si a mí me han tirado la inteligencia cubana. De verdad, no de mentirita. De verdad. Por eso que Mercader, ¿cómo llegó Mercader a asesinar a este hombre? Díganme, ayúdenme, al comunista. Trotsky. ¿Cómo lo llegó? Por segunda persona. A Dacher, la inteligencia cubana, Dalia Soto del Valle. Le mandó y le disfrazó a un tipo, a Dacher, que se enamoró de ella de pronto. Y de pronto, en un operativo del FBI, nuestra amiga cayó presa. Pero yo tuve el olfato de decirle, cuidado con este personaje. Son muchos años. Son muchos años de fogueo. Y he fallado. Me equivoco. Pero me he mantenido durante años. No tenía cara. Y eso me preocupa. Porque no tenía cara y seguí el comunismo ahí. Yo no soy un patriota de última hora. Yo llegué a este exilio y me inserté este exilio. Y ese exilio duro, fuerte, cuando no aparece, cuando ninguno pensaba aparecer en la palestra, me recibía, me recibió con los brazos abiertos. Y les dije al exilio, les pido disculpas porque cuidé al tirano en su casa. No fue el superescorta. No llegué a los carros, ¿saben por qué? Como lo vuelvo, no porque fui superescorta, ni tampoco hice nada. No me hice el super. Yo tenía una condición, simplemente. Mis principios, mi dignidad, los conceptos de amistad, de hombría, no me dejaban pasarle por arriba a ningún compañero para llegar a los Mercedes Benz de Fidel. No generalizo que todos los que estaban ahí hicieron cosas indecorosas. No conozco algunos con tremendo, que los quiero mucho, con tremenda dignidad. Propuse ese video para que vean ustedes. Que yo empecé, desde cuándo yo he empezado, porque tal vez muchos nuevos. Hay que cuidar el cuidado con Carlos Calvo, uno que llegó antiel y ayer. Los escorta. Yo llevo años denunciando al castrismo, pero llevo años también oliendo a los traidores. Llevo años también oliendo a los doblecaras, a los oportunistas. Y mira que son muchos. Y mira que son muchos los que han pasado y lo que he visto. Y que no le he dado la mano nunca porque he visto el oportunismo de ellos. He visto el oportunismo de ellos con la causa cubana. Yo estuve ahí. Claro que sí, lo he dicho. Nadie lo inventó, nadie me descubrió. Aquí hay presidentes de la FEU. Aquí están los mejores alumnos de la FEU, de la juventud comunista. Pioneros por el comunismo que fueron, que fueron del boom J.C. Minim, que fueron personas de confianza de la seguridad del Estado y no se han abierto. No tienen overoco para decirlo y lo vemos todos los días en las redes sociales. Y no tienen overoco para decir yo fui del sindicato, yo fui de este, yo fui de la juventud comunista, yo fui esto, yo chivatié y denuncié a muchos compañeros en las universidades. En el centro del país, en el occidente, en el oriente del país. Y yo los veo, yo los miro. Digo, ¿qué falta? Hay personas que les falta dignidad. Les falta dignidad. Que no son capaces de abrirse por miedo. Y se pliegan al que más vos tengas. Al que les pasa por arriba. Yo nada más respeto, yo nada más le pido, yo nada más le rindo pleitesía al de arriba. Y a mi esposa. Y mi mamá, que la respeto mucho. Así enferma como está mi vieja, a cada rato me grita y me acuerdo que soy su hijo. Y me pone un stop. Porque esa es mi madre, es mi santa madre. Pero desde que estoy aquí, denunciando al castrismo, ni una coma, ni un punto de más, ni un punto de menos. ¿Y por qué traigo esto a colección? Dale a Soto del Valle. Y les cuesta. La señora Soto del Valle. La esposa de Fidel Castro. Oble de ella. Ahí está mi amiga María Elvira. Gracias María Elvira. Por los opuestos. Cuando no era ni María Elvira Life. Cuando no era ni María Elvira Life. Miren qué jovencita María Elvira ahí. Cuando no era ni María Elvira Life. Pero ahí estábamos nosotros. Dale a Soto del Valle. Una mujer. Que he dicho y he hablado de ella. Que hoy se encuentra en situación diferente de salud. Prácticamente no puede caminar. Por los problemas en los pies. Pero yo la conocí ahí un poquito más joven que ahí. A la señora Dalia Soto del Valle. Mire. Yo conversé varias veces con esta señora. La esposa del dictador. Fidel Castro. Cuando era más joven. Atleta. Hacía ejercicio. Montaba bicicleta. Con Pupo. Con el mulato Pupo. Su escolta. En una ocasión. El jefe de la seguridad de la familia me llama. Vivoa. Y me dice. Que la compañera. Como ya le decía. Le quería hablar conmigo. La compañera habló conmigo. Más de una ocasión. Pero una de las. De las dos veces que. Que más. Recuerdo así. Que habló conmigo. Dale a Soto del Valle. Era porque ella me quería a mí. Para que yo trabajara con ella. De chofer también. Porque Pupo trabajaba. Esta historia. Poca gente la sabe. Porque Pupo trabajaba. Todos los días con ella. Pupo entraba. A las dos de la tarde. O a la una de la tarde. Y no se iba hasta horas de la madrugada. Cuando llegaba con ella. De la calle. Con la señora Dalia Soto del Valle. La esposa de Fidel Castro. Fidel Castro salía. Y más atrás salía Dalia Soto del Valle. En un lado que tenía. Especial. Comprado en Panamá. Entonces. Ella salía con su chofer. No sé a dónde salían. A ver sus actividades. Varias actividades. Me imagino que ella salía. La señora Soto del Valle. Y la otra ocasión. Fue para decirme también. Que cuando fui para Varadero. Con los hijos. Con Antonio Castro. Porque yo jugaba. Pelota con Antonio Castro. Ahí ven ustedes. Ese es punto cero. Ok. Ustedes ven ese terreno. Que estaba detrás de las casas. Hay un terreno baldío. Ahí mismo. En ese terreno. Que ustedes ven ahí. Que yo estoy poniendo. Atrás de la casa. De la piscina. Que es la casa. Número cuatro. De punto cero. La casa de Fidel Castro. Ahí jugamos pelota nosotros. Con los hijos de Fidel Castro. Esa casa de la piscina. Es la casa número cuatro. Después le sigue la segunda. La casa de la escolta. Después la casa donde vive. Aleixi Castro. La número tres. Que tenía una piscina. Y después estaba la una. La uno. La casa uno. Que es la última chiquitica. Que está por allá. ¿Ustedes no la ven? Ah, yo creo que ustedes no la ven. ¿No verá? ¿Ustedes no la ven? No sabe. ¿No verá? A ver. Permíteme. Déjeme poner ahí. ¿Ustedes si la ven? Díganme si la ven. Vamos a ver. No se ve nada. A ver. Vamos a ver entonces. Permítanme. Déjenme. Díganme. Ya. Ahora sí. Ok. Le explico a todos. A ver. La casa de la piscina. Usted ve en una piscina. Era la casa de Fidel Castro. Ahí donde está la flecha. Ahí está Dalia Soto del Valle. En estos momentos. En atrás. El terreno de atrás. Jugábamos pelota con los hijos de Fidel Castro. En donde está la flecha ahora. Aquí arriba. La flecha. Es la. Era la casa donde llegaban los escoltos. Los Mercedes Benz. La otra casa que está posteriormente. Era la casa. Es la casa de Aleixi. Que tiene una piscina. Y la chiquitita que ven ahí. Es la casa. Número uno. Que era la casa donde vivía Ángel Castro. El hijo de Dalia. Y el más chiquito Dalia y Fidel. Esto que ustedes ven ahí. A ver si se ve. Aquí. Hay un. Aquí hay. Una planta. Aquí está. Esto verde. No. Esto. Esto es la lechería. Ahí está el estanque de la fúfala. Y. Por aquí. Está la planta eléctrica. Una planta gigantesca. Que le puede dar luz. A medio municipio. Ahí están. Donde llaman las vacas. Ese terreno. Y está la posta. Que hacía yo. Muchas veces. La posta número 13. Estaba ahí. Con la fúfala. Dalia era la dueña de todo eso. Dalia sierra. En el 1900. Ahí pasaban la gente normal. Poca gente. Y Fidel Castro no pernotaba mucho en punto cero. Ok. Fidel Castro no pernotaba mucho en punto cero. Y la otra. Te decía. Que Dalia la otra vez. Me dijo. Que para que. Perdón. Para retomar. Que Lázaro Varga. Iba yo a Varadero. Que si Lázaro Varga iba a Varadero. Que yo tenía que informarle a ella. Porque ella no quería la unión de Lázaro Varga. Y Antonio Castro. Eso me dijo a mí. La señora Dalia Soto del Valle. Esta señora. No perdón. Esta es la. Esta es la que. Esta señora. La esposa de Fidel Castro. Que no quería Antonio. Eh. Con Lázaro. Con Lázaro. Eh. Varga. Bueno. Este. Este lugar. No tenía nada de eso. Hasta dónde empieza a tener esto. En el 1985. El teniente coronel Pérez Vecino. Que la esposa anda por aquí. El teniente coronel Pérez Vecino. Manda a cerrar punto cero completo. Y hace. Lo que es hoy punto cero. O lo que conocíamos todos como punto cero. Ahí lo manda a cerrar. Ahí empiezan los recursos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que Fidel Castro. Antes de morirse Celia. Fidel iba mucho a once. Y a dónde dormía Fidel Castro también. También en el en ciento sesenta. Él iba dos o tres veces a la semana punto cero. Y ahí nacieron sus hijos. Ahí nacieron todos sus hijos en punto cero. A partir del ochenta y cinco punto cero tuvo una inversión grandísima. Y dentro de la inversión grandísima se le asigna un departamento. Que es el departamento número quince. A la señora Dalia Soto del Valle. Que es el departamento número quince que atendía el coronel Nelson Gameco. El departamento que atendía a la familia de Fidel Castro. Se cierra todo punto cero. Y es un complejo de dos millas y medias cuadradas. Dos millas y medias cuadradas. Cercado completa con monitores y sensores de movimiento. Y cámara. Habían dieciocho postas con postas de refuerzo. Con diferentes armamentos. Lanzacohetes, RPG siete y cincuenta. Algunas postas. La posta de las búfanas a trece. Tenía un lanzacohetes. Porque si te das cuenta. Esta posta estaba muy cerca. Casi, casi. Con la casa de Fidel Castro. Y atrás de casa de Fidel aquí. Y atrás de la piscina había una posta. Y ahí fue que yo estaba haciendo esa posta. Esta es la dieciséis. Creo que la posta dieciséis. Quince, siete, ocho. La dieciséis creo que veo. No, la posta quince. Si no me equivoco. Y ahí yo veía en la piscina. Cuando se hacían los asados. ¿De qué? De carneros. La gracia era. Que Acuña. Preparaba un carnero a la mantequilla. Y con pimienta. Eh, molida o no muy molida. Y se asaban las piernas de carnero. O el carnero. Y la gracia era comérsela con la mano. Con una copa de vino. Carlos Calvo. No era súper escolta. Carlos Calvo era un posta de punto cero. Que estaba ahí. Yo hablo con conocimiento de causa. Yo aquí no invento nada. Ok, yo no tengo que inventar nada. Y ahí yo veía lo que pasaba. Pero también nos enterábamos con los compañeros que llevaban más tiempo con nosotros. Los problemas de punto cero. De anteriormente. Cuando la señora Dalia Soto del Valle. Un momento. Cuando estaba en el más chiquito. En el año ochenta, creo ochenta y uno. Después del dengue. Antes del dengue. Dalia toma la decisión de quererse irse de punto cero. Y está recogiendo los matules de punto cero para alargarse de punto cero. ¿Por qué? Porque estaba cansada. De la vida que le estaba dando Castro. Y ella quiere salirse de punto cero. Pero hay una persona que le impide irse de punto cero. ¿Quién es? La mamá de la señora. No, tú no te puedes ir. Tú tienes que ser la jefa aquí. Porque tú le has dado tantos hijos. La única mujer que le ha dado cinco hijos a Fidel Castro. Tú no te vas. Tú vas a ser la dueña de esto. Y a partir de ahí la señora Dalia Soto del Valle. cogió el mensaje y no se fue de punto cero. Para mí, le tengo que decir a todos ustedes. Que la mujer que Fidel Castro se enamoró de todas las que pudo haber tenido fue de esta señora. Lo vi yo en las miradas que él le daba. Él podía haber sido un bárbaro en la calle. Pero él estaba enamorado de esta señora. Porque si no, no le hubiera hecho cinco hijos. Y porque si no, a partir del año 1985, no pernota en punto cero. Todas las noches comenzó a pernotar en punto cero. Noche por noche en este complejo. Cuando se cierra este complejo en el 1985, todo cambia. Se crea el departamento 15. Seguridad personal cambia completa y se le da la prioridad a punto cero. Nadie se puede meter ahí. Ni el ministro, ni el viceministro, ni el jefe de la seguridad personal. Es la dueña absoluta de todo lo que pasaba ahí. Era la que aceptaba a los oficiales que íbamos a ver para ahí. Ella tenía que mirar el expediente y daba el visto bueno. Quién sí y quién no podía entrar a la casa de Fidel. Porque era la vida privada de Fidel Castro, que era secreto de Estado en esos años. Y ella no quería que la vida privada de Fidel Castro se saliera de control. Que nadie, mucha gente en la calle no supieran quién era la familia de Fidel Castro. Por mucho tiempo se hubo un secreto de Estado. Ella cree el departamento 15, el departamento especial 15. Estaba antes en seguridad personal en 49. No tenía mucho control ella de eso. No tenía el pavo. Cuando pasa seguridad personal para Jaimanita, ahí es cuando la señora Dalia Soto del Valle agarra el poder. Y crea, cuando se crea el departamento 15, que es el departamento 15 especial. Que lo atendía el coronel Nelson Camejo, el sogro de Albertico Puyol, el sogro de Alberto Puyol. ¿Qué hacía el departamento 15? Atendían cinco oficiales, de cuatro o cinco oficiales, no recuerdo. Bien, dueña, dueña, varios ahí atendían a cada hijo de Fidel Castro. Y a la familia, alias Soto del Valle. Investigaban a las personas que se acercaban si necesitaban pasaporte, dinero. Estos tenían que resolver el problema a los hijos de Fidel Castro en el departamento 15. Pero ¿qué tenía asignado también el departamento 15? El departamento 15 tenía asignado que un plan grandísimo. Bueno, perdón, el departamento 15 tenía asignado que Carlos Calvo. Tenía asignada la bodega, el súper de los dirigentes de Cuba, del muro político del partido. Todo lo que tú puedes ver en San Clujo, en Costco, estaba bajo el mando de Dalia Soto con el departamento 15 de la seguridad personal, el departamento especial. Todos los dirigentes que iban a buscar la comida. Ahí a seguridad personal, al súper, con los con los agentes de servicio tenían que ir y se le se le se le daba la comida. ¿Quién tenía el control de todo lo que comían los dirigentes en Cuba? Lo tenía Dalia Soto del Valle, la poderosa Soto del Valle. Tenía el control de todo lo que pasaba ahí. Se cierra a punto cero y se manda a buscar ganadería. Se manda a buscar cuatro vacas y unas búfala para la leche de búfala y doce chivas. Que en ese terreno verde, en estas casetas verdes que usted ahí, la ordeñan. ¿Quién la ordeñaba? El señor Guerra y Arcerio. Que llegaban a las tres de la mañana. Era el primer ordeño cuando llegaban en la madrugada. Y posteriormente a las dos de la tarde, el segundo ordeño. Y se guardaba en una nevera en la casa número seis. En la casa seis de la letra seis. Donde yo estaba, que estaba muy cerquita de la casa número uno. Estaba cerquita ahí donde está ahí. Ahí ese es el parqueo. Ese es la casa. Esa es la casa seis. Y abajo de los arbustos, esto por acá, estaba el parqueo de la familia. De los carros de la familia. Entonces Dalia Soto del Valle. Tenía el departamento 15 y el control de lo que comían los dirigentes cubanos. Ojo con esto. Ella tenía el control de lo que comían los dirigentes cubanos. Jamón, miki, jamón, los tubos, los piernas, todos los quesos, goda, todo, todo. Pero ahora la señora también se hace dueña de qué? De algo muy especial. Coger el poder de algo muy especial. Que pertenece a seguridad personal. Y que impone un civil ahí. En ese departamento. El plan 160. El plan agrícola 160. ¿Dónde está el plan 160? Donde era la finca de Cuquín en Punta Brava de Fulgencio Batista. Ahí la señora Dalia Soto del Valle se crea el plan 160. Un plan agrícola que empezó a qué? Empezó a facturar Indivisa también. El control lo tenía Dalia, ok? Pero también tenía el plan de búfala de Quibicán. Donde se vendía leche y de búfala para los hoteles. Para yogur de búfala en los hoteles. En el turismo y en la shopping. Eso era facturado a nombre de Dalia Soto del Valle. Del plan 160. Ella dirigía el plan 160 también. La facturaba a ella. También Fidel Castro que entra dentro del plan 160. Mandó a qué? Mandó a construir la fábrica de queso. De queso mozzarella. En Nazareno. Entre Managua y Cuatro Caminos. En la finca en Nazareno. Y comienzan a se comienza a hacer, a fabricar queso mozzarella. Porque era el queso que más le gustaba a Fidel Castro. El queso mozzarella. Y mandó a un señor o a dos o a uno a Italia. Aprender a hacer el queso mozzarella. También estaba la fábrica de queso. Que estaba cerquita donde hoy está la pradera. Que estaba antes la escuela de química alimenticia. Todo el mundo la recuerda. La escuela de química alimenticia. Estaba ahí cerquita de Siboney. Cerquita al lado de la pradera. Que del hotel lo que es la pradera hoy. Fidel se enfrascó mucho porque era fan al queso. El queso boda. Diferentes tipos de queso. Pero eso era para el turismo y especial. Pero él quería uno especial. El mozzarella. Que estuviera bajo la supervisión de la seguridad personal. Y quién mandaba todo eso? La señora Dalia Soto del Valle. La señora Soto del Valle empezó a coger mucho poder en el país. Mucho poder en el país. Ella comenzó a coger mucho poder. Y cuando ella, cuando este señor estaba en el Palacio de las Convenciones. Fíjense. La, la, la. Esta mancuerna llegó a ser una mancuerna que fue del carajo de estos dos personajes. Porque él no, él, él. No podía vivir sin Dalia Soto del Valle. En todas las actividades donde Fidel hacía un discurso en el Palacio de las Convenciones. En la parte de arriba. Siempre estaba la señora Dalia Soto del Valle. Y él miraba siempre hacia arriba. Y ella daba el visto bueno. Porque además ella es maestra. De profesión maestra. De familia de abolengo. De familia rica de Cuba. De los Soto del Valle. De, de ahí de, de Santi Espíritu. Pero hay una cosa que pasa. Nadie se puede meter en la vida de Fidel y ella por lo, lo que pasara. La madre de la señora Soto del Valle comete un pecado. Y le dice que no la aguante más el señor. Su cosita. Y la señora. Escucha a la madre. Y al otro día. Dan la orden. De que la mamá de ella no podía entrar más a punto cero. Porque en la vida de ellos dos. No se podía meter nadie. Los problemas de ellos dos. Lo resolvían ellos dos parece. Y se fue haciendo una mancuerna este matrimonio. Y en la medida que fue pasando el tiempo. Ella fue adquiriendo poder. Y más presencia en la jerarquía cubana. Levantaba el teléfono y daba órdenes. Tenía loco a Felipe Pérez Roque. Chomibarrueco. Porque ella daba órdenes. Comenzó a manejar. Un poder. En la nomenclatura cubana. Si Dalí entraba al Consejo de Estado. Todo el mundo. Pleitecía en el Consejo de Estado. Dalí a Soto del Valle. Toma la determinación. Y dice. Entre todas las cosas que toma. Que a punto cero no podía entrar nadie. Ni la familia de Raúl Castro. Nadie. Nadie. En la bitácora. De entrada. De la posta nueve. Y la posta uno. Posta. Ya no dice más nada. En punto cero. Ok. Posta. Posta uno y punto nueve. Tenían el control de pase. De las personas en la lista. En la bitácora. Los que podían entrar a punto cero. ¿Quién podía entrar a punto cero? Segundo secretario del partido. Raúl Castro. En ese tiempo. El ministro del interior. Abranti. Después Abelardo Colomés. Jibar. Y el viceministro. El viceministro Fernández Gordín. El jefe de la seguridad personal. Francia. En aquel tiempo. Mongo. No podía entrar. Que pasaba por ahí. Su jipi. Por la posta número nueve. De Palacio. No podía entrar. Ningún hijo. De ningún. Ningún hijo. Bastardo. O los hijos. De otro matrimonio. De Fidel Castro. No podían entrar. Los hijos de Raúl Castro. A punto cero. Ella impidió. Y a. Ella. Separó. A esa familia. Del resto de la familia. Todo el mundo se veía. En Palacio. Pero la vida privada de ella. Nadie podía meterse. La señora fue adquiriendo mucho poder. Cuando es que empiezan a entrar las primeras gente a punto cero. De dirigentes de Cuba. La vez que a Fidel Castro le dio. Un principio. De isquemia. Después de la causa unido. Que empezó a babiarse Fidel Castro. Si ustedes lo ven a la mesa redonda. Con un pañuelo blanco. Era que Fidel Castro comenzó. Tuvo. Llegó a punto cero. Y automáticamente llegando. El chofer vira. El del Mercedes Benz. Viran los Mercedes Benz otra vez. Y van para el CIME. Para el hospital CIME. Para el objeto 20. Porque tuvo un. Tuvo un. Se desvaneció Fidel Castro. Y todo parecía. Que era un principio de isquemia celebrada. Estuvo atendido. En el CIME. Y después fue para su casa. Para punto cero. Nadie sabía que estaba enfermo. De la gente de la calle. Y se hacía los operativos. Como que entraba y salía. La señora. Cogió todo ese poder. Ella atendía el objeto 20 del CIME. El cuarto piso completo del objeto 20. Del lado oeste. Era de ella y su familia. El tercer piso era de Raúl y su familia. Estamos viendo una familia monárquica. De la monarquía. Y ella. Con tremendo poder. Tremenda sínfula. Nadie se le podía decir nada. Sus mejores tiempos. La señora. Ya ustedes saben. No es una señora. Una señora muy elegante. En esos tiempos. Pero la señora. ¿Qué pasa? Fidel Castro. No la presentaba en público. Cuando se ve darle a Soto del Valle. En público. Por primera vez. De verdad. En público abierto. En la marcha. Del niño Elían. Cuando ella llega sola. Con los escoltas. Pupo y los hijos. Y se bajan. Y van caminando solos. Y todo el mundo se le queda mirando. En esa imagen. Es la primera vez. Que el pueblo ve. Y la televisión. Pone a Dalia Soto del Valle. Con los hijos de Fidel Castro. Anteriormente. Nadie la conocía. Dalia siempre quiso imponer a sus hijos. Que sus hijos participaran en la política. Porque ella tenía en su mente. Que la sucesión. Tenía que ser con sus hijos. Principalmente con Antonio Castro. El médico. Pero ella impone a don Antonio Castro. En la clínica Fran País. Pero hay algo que pasa en la clínica Fran País también. Que Álvarez Cambra. El doctor Álvarez Cambra. Tenía una clínica. En Francia. Que facturaba también a la señora. Este era el posto. Ok. ¿Cómo me enteré? No sé. Pero me enteré. Ok. La señora quería. A su hijo. En la política. Porque ella quería. Un hijo de ella. Que estuviera cerca. Para la sucesión en el país. Algo que no se le dio. ¿Por qué? Porque el escogido estaba. El escogido. ¿Cómo se llamaba? El escogido se llama. O se llama general. Hoy Alejandro Castro Espín. Pero ella quería imponer. A un hijo a la política. Pero Fidel Castro. Se. Impedía que los hijos. Tomaran poder político. Él quería tener a sus hijos fuera. Algo inteligente. Fidel. No es bruto. Fidel. Ok. No mezclar mucho a sus hijos. En el desastre que le estaba. Que estaba el país completo. Y los tenía. Tras bambalinas. O sea. La señora. Cogió poder. Pero nunca le dio el lugar. Que tenía que darle. Ella viajó con él. Algunos países. A China. Creo que viajó a Sudáfrica. Pero él nunca la presentaba. Como su esposa. Ustedes la ven. Esa mirada. Esa mirada. Él. Él dependía de la señora. Yo lo veía. En punto cero. Él siempre estaba. Y ella salía en bicicleta. A hacer su ejercicio. Y él hacía sus piscinas. Que esto con lo otro. Tenía. Iba a ver el estanque de tilapia. Al lado de la piscina. Que tenía un estanque de tilapia. Estaba el negro Feli. Que era el ingeniero agrónomo. Ok. Estas cosas yo las digo. Porque yo las viví. A mí nadie me las contó. Yo no soy el super escort. Pero la historia me puso. La vida me puso en el lugar. Cerca. En la residencia. De estos dos señores. El destino me puso ahí. Y ahí comencé yo. A abrir los ojos. Y ahí comencé yo. A conocer a estas personas. Pero anteriormente. En la guarnición de Palacio. Desde ahí yo conozco. Y empecé a estudiar. El régimen cubano. Y el destino. Por obra y gracia de Dios. Yo no quería ir. Yo no quería ir para Punto Cero. Porque a Punto Cero. Le decían. El entierro de los oficiales. De Punto Cero. Yo me hubiera quedado. En seguridad interior de Palacio. Que iba a subir. Para seguridad interior. El Consejo de Estado. Cometí a aceptar. Los consejos de ministro. Terminaba a las cinco de la tarde. Me quedaba ahí. Sin hacer más nada. Comía mi bocadito. Ahí en las mesas. Por piso. Había una mesa oficial. En el Consejo de Estado. Y tomando juguito Tauro. Pero me fui para Punto Cero. El destino me mandó. El negro Mulé. El capitán Mulé. Un día me dice. Tienes que irte para Punto Cero. Y ahí conocí a la señora. Dalia Soto del Valle. Por primera. Yo estaba. Yo voy a ver la mujer de Fidel. ¿Quién es? Porque había una. Había una anécdota en Cuba. Que decían que el tipo estaba capado. Y de capado no tenía nada. El tipo tenía hijos. Por donde quiera. Por donde quiera. Así que. Él no. El capado no estaba. Pero él vivió. Y le dio un poder a ella. Pero tras bambalina. No. La abrió completamente. Y lo que le pasa a Dalia Soto del Valle. ¿Qué es? Lo que le pasa a los hijos de Fidel Castro. ¿Qué es? Lo que por vida le puede pasar. Y a la pasada. En la historia. Y a los políticos. En otros países del mundo. Cuando dejan el poder. Ya no está papá Fidel. Ya no está. Como le decían sus hijos. La estrella solitaria mandando. Ya no manda la estrella solitaria. Ahora manda el hombre de las cuatro estrellas. El hombre que tiene el control. Raúl Castro. ¿Dónde se empieza a ver el control? Que me dicen a mí. Unos compañeros de la escorta. De los carros de Fidel Castro. ¿Qué pasó cuando Fidel se cae en las villas? Yo le pregunto. Oye. ¿Qué onda? ¿Qué pasó cuando el tipo se cayó en las villas? ¿En qué se lo llevaron? ¿En helicóptero? ¿En qué se lo llevaron? No, no. No quiso helicóptero. Fuimos en la ambulancia. Desde ahí hasta Palacio. Cuando llegaron a Palacio. En el sótano de Palacio. Estaba la señora Soto del Valle. Con los hijos. Y estaba el cangrejo. El nieto de Raúl. No me recuerdo. Si me había dicho que Alejandro también estaba. Estaba en el parqueo del sótano de la posta. Número cinco del Consejo de Estado. El sótano de Fidel Castro. ¿Y qué fue lo que pasó cuando la escorta llegó en la ambulancia? El día que se cayó. Y el día que este amigo me dice. Ahí Carlos. El control. Lo perdió casi el comandante en jefe. Me dice. Un miembro de la escorta de Fidel. Pero. Antes de. Déjenme ir a un corte comercial. Porque vamos a ver qué está pasando. Realmente. Allá adentro. Enseguida. Regresamos. He desarrollado una clínica dental. Creando una experiencia verdaderamente única. para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos. Sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arcee Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales. Como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanales, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastos. El doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Entonces, nos quedamos. Le pasó a darle a Soto del Valle lo que le pasó y ella nunca pensó. Fíjense, hay algo que yo siempre me llamaba la atención. Hay algo que yo, y tengo que decirle o no la verdad cuando yo estaba en punto cero. Yo pensaba en algo en punto cero. Estando este hombre que ustedes ven hoy canoso, jovencito ahí, en punto cero. Yo decía, ¿qué va a pasar el día que Fidel se muera? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Seguirá lo mismo? ¿Seguirán con el poder que tiene? Porque déjenme decirle, había poder, la señora tenía poder. Todo el presupuesto de secreto, partida secreta, iba para la atención de punto cero para la familia del comandante F. Ese lugar que ustedes ven ahí entraba el carro de química de las Fuerzas Armadas a medir el aire. Para ver cómo estaba el aire que respiraba el tipo. Abajo de este arbusto, que ustedes ven aquí, hay esa caseta. Ahí hay una caseta. Esto era el sembradío de cebolita. Y aquí hay sembradío, hay ajo, cebolla. Y aquí están, esto que ustedes ven grande y saben qué es. Yo no sé si lo quitó, si son ahora, porque le dio por sembrar, ¿cómo se llama esto? Esta hierba que es muy curativa. Esto, ni me acuerdo cómo ve lo que es. Y por ahí todo eso era plátano micro Y. Con las goteras micro Y que él los tenía ahí. Debajo de todo el busto hay una casa que le decían, ahí estaba la casa de las personas que atendían el hidropónico. Y las personas, los misteriosos. ¿Qué hacían los misteriosos? ¿Quién era que nadie podía entrar ahí? Era un cuarto con todo tipo de comunicaciones que se escuchaba todas las comunicaciones de teléfono, todo radio, todo lo que alrededor de tres millas y media cuadrada pasaba ahí. Si levantaban Hemingway, si levantaban en la Marina Hemingway, en todos lados, hasta Santa Fe, creo que no me equivoco. Se escuchaba por la gente de los misteriosos. Que lo atendía el negro CUNY, que era el jefe de la técnica operativa. Esto se subordinaba al negro CUNY, es el negro que viene atrás de Fidel cuando Fidel se cae en Villaclara. El negro CUNY que atendía ahí en la oficina del Consejo de Estado. Todas las cartas que venían de Fidel Castro se abrían y se le pasaban los equipos ultravioleta y todo para ver que no tenía, no tenía antras, no tenía químicos, nada de esto. Se abrían con todas las medidas de seguridad las cartas para Fidel Castro en el Consejo de Estado, el negro CUNY. ¿Ok? Entonces yo decía en ese tiempo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Seguirán con el mismo poder? Bueno, la vida ahora me ha dado, la vida ya me quitó la duda. El destino, el tiempo me quitó la duda sobre esta señora. ¿Por qué? Porque en la medida, ah, digo, cuando Fidel Castro, para retomar, cuando Fidel Castro llega de Villaclara. Ahora, miren lo que sucede en la posta número 5 en el sótano del Consejo de Estado. Ya está el cangrejo con un grupo de guardaespaldas diferentes. Y se hacen cargo de la situación. Automáticamente los escoltas que venían con Fidel de la Villa no pueden operar, no pueden hacer nada. Son retenidos en ese momento todos los guardaespaldas de Fidel Castro en la posta número 5 de Palacio que fueron con Fidel Castro a llevar a Fidel de la Villa en la ambulancia de Santa Clara a la comitiva. A partir de ahí el cangrejo se hizo dueño del escorta de su tío abuelo. José el coronel retenido y todos retenidos. Raúl Castro los manda a investigar a todos. Los tienen presos. A todos los escortes Fidel. Mientras Fidel lo estaban operando del hombro y la rodilla, ahí en la clínica del Consejo de Estado, en el cuarto piso del Consejo de Estado. La primera caída que tuvo Fidel Castro. Ahí estuvo él operado y estuvo la recuperación él. Dale a Soto del Valle y me dicen que le dice a José de Felescorta. Están comiendo mierda. Todos fueron detenidos e investigados porque, fíjense, yo no me equivoco. Tan con mi poca experiencia, me di cuenta las veces que me llamó Fuente Seca que nosotros no éramos nadie, ni las escortas de los carros, nadie era nadie, porque la contrainteligencia te tenía vigilado. Y cuando tú fallabas ahí, cuando tú fallabas ahí, olvídate tu trayectoria. Y todos esos tenientes coroneles mayores del escorta estuvieron retenidos e investigados. Raúl los quería afuera. Un mínimo golpe de estado del cangrejo. A la seguridad de Fidel Castro. Pero sucede que cuando está el barbero en la clínica apelando a Fidel Castro, este cuento me lo hace a mí una persona del escorta, ¿ok? Para que vea que tengo amigos, ¿no? Este, el soldadito tiene amigos. Cuando estaba apelando el barbero a Fidel del escorta, dice, como Ana, te está al tanto de lo que está pasando. Dice, Fidel, ¿qué pasa? Que quieren sacar a las escortas que estaban en el turno de los sucesos de Santa Clara porque dicen que tuvieron la culpa. Y dice, Fidel, ¿no? ¿Cómo qué? Y él hace un escrito en grama al otro día que el responsable de su caída es él y no es más nadie que él. Automáticamente cuando Raúl Castro lee eso y Francia, el general y toda esta gente vuelven a mandar a esta gente del escorta que era el equipo que más de más viaje y más experiencia con Fidel estaba ese día y los vuelven a incorporar al Negro Jorge, a Félix, a algunos de Félix Noguera, a algunos de los amigos y algunos que conozco que eran parte del escorta, los vuelven a integrar a la escorta nuevamente. Pero estaban ellos, estaban asustados. Algunos se querían ir ya para el carajo. Pero Fidel los vuelve decidos no se van y sale el grupo del cangrejo completamente de ahí, de al lado de Fidel Castro. Porque Fidel Castro dice que él no quería más nadie, que fueran ellos esta gente de confianza. Ya Raúl Castro quería imponerle escorta y Alejandro Castro querían imponerle escorta a su tío abuelo. Algo que Fidel parece que desconocido, no le gustó mucho y dejó sus escortas viejos con él. Esta es la historia que me hacen a mí, par de amigos de la escorta de Fidel, ¿ok? Par de amigos de la escorta de Fidel. Entonces, lo que sucede fue esto ahí. Darle a Soto del Valle fue, le pasó lo que yo, que era la pregunta que yo me hacía, ¿qué va a pasar con esta familia? No es que le quiten todo el privilegio completo, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Cuando él enferma, punto cero, se hace una inversión millonaria en punto cero. Y punto cero se hace una renovación completa de la casa de él, la piscina, todo, porque empezaba a recibir a mandatarios de diferentes países y personalidades del mundo en punto cero. Punto cero trajo una inversión total completa. Desde la piscina, una foto que está con Lula, fuera de la piscina, todo eso cambió completamente. Se renovó todo punto cero, una inversión millonaria, mandada por ella misma, por la señora Dalia, que era la que tenía esos recursos a sus manos. Ya tenía carta abierta y podía tener todos los recursos a sus manos. Pero llegó el momento que ya su esposo murió. En la medida que su esposo iba decayendo, iba perdiendo poder la señora Dalia Soto del Valle. Y ahí estaba muy, ella estaba muy deteriorada. Y ahí está de salud, ahí muy mal. Ahí están los hijos principales, los buenos, todos. Ahí está con el pullover, Alejandro. El mayor de la camisa, a la izquierda, Lacey. Y Ale, el tercero. El uno, el dos, Ale, el gordo. Y el tercero, Alejandro. Y el cuarto que está atrás, Antonio, el médico. No veo a Angelito por ahí. Angel Castro, no lo veo. No lo vi por ahí. A partir de ahí, ya la señora, ella perde todo el control de todos los, de todos sus maridos. A partir de ahí, Raúl Castro, el estado del partido, se hace cargo de todos los funerales, de todos. Ya ellos ya dejaron de tener el papel protagónico sobre Fidel Castro o sobre los restos de Fidel Castro. Ya ahí empieza a decader la decadencia de la señora Dalia Soto del Valle. Ahí comienza la decadencia de una mujer poderosa. De unos hijos que no han perdido todo el poder, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Fidel Castro, el Raúl Castro, le entrega el poder a esta pareja. La señora Liz Cuesta y Díaz Canel. Aquí estamos viendo algo parecido a la relación de Fidel con Dalia. Díaz Canel, ella es el soporte de Díaz Canel. La licenciada en cultura, literatura, la doctora en literatura, Liz Cuesta. Ella es el soporte de este señor. Ella es la que guía a este señor. Es el equilibrio emocional de este señor. Pero hay un poder que se le da claro y Raúl le da un poder a este señor en el país mandado. Es el que manda, soportado por los militares, pero es la cara visible. Y dentro de eso le está dando poder. Y cada día, poquito a poquito, tienen un poco más de poder. Y la señora Liz Cuesta se impone en seguridad personal. Carlos, ¿por qué? Porque ella impone en el equipo de la Dirección General de Seguridad Personal al muchacho que está atrás de ella, que es su hijo. Es uno de los jefes de la Dirección General de Seguridad Personal. Ahí comienza la primera señal de Liz Cuesta contra todo lo que tenga que ver con la señora Dalia Soto del Valle. Porque ahora la dueña de los caballitos del Departamento 15, la bodega, el supermercado, lo que quieran decirle, todo pasa por las manos de Liz Cuesta. Porque es la llamada primera dama. ¿Por qué no? Porque se la dio Raúl Castro. Porque a Raúl Castro le ha dicho a todos los militares que se le han escogido. Hasta que Castro quiera o hasta que el poder verdadero que son los militares, pero está soportado por los militares. y ahí está Liz Cuesta. Liz Cuesta tiene poder. Lo que nunca habían hecho ni con Bimespín ni con Dalia. Ahora la presentan como la primera dama, pero según que la compañera de Canel, porque aquí hay que en los comunistas cambian todo, la compañera. Pero ya sale de viaje lo que no hacía Dalia de la mano de Díaz Canel. Esto es con el visto bueno de Raúl, porque todo lo que pasa aquí es con el visto bueno de Raúl. Pero dentro de esos poderes está la Dirección General de Seguridad Personal que la tiene vuelta abajo el cangrejo y este muchacho que deciden quiénes van de viaje. Porque si ella no mandara y no estuviera en la Seguridad Personal jefe, el escorte de su mamá que dispone de recursos la señora. Pero la señora va más allá. Como dije el otro día, la señora mete la mano en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene gente de ella. Pero además voy a decir otra cosa más que me han informado. Hay muchas personas de Holguín que están mudándose hacia, no sé si es el reparto mañana, un reparto muy bueno de casas en Guanabacoa de Holguineros. Se está llenando Guanabacoa de Holguineros. Están viniendo muchos entes de Holguín para La Habana. Estará formando su equipo Liz Cuesta de un escudo a su marido. porque aquí pueden pasar muchas cosas. Aquí pueden pasar muchas cosas cuando desaparezca el señor Raúl Castro. Las luchas, las luchas de poder. Pueden pasar muchas cosas aquí. Ahí el dilema es ese. El dilema de la nomenclatura cubana cómo está dejando Raúl Castro el control. Cómo lo está dejando para que no se fracture un poder que se vea a todas luces que hay problemas. Que está soportado por el equipo de los militares. ¿Cuál solución le van a dar? ¿Hasta dónde realmente es el poder de Díaz-Kaner en esa nomenclatura? Porque hay un mensaje muy claro que mandó Raúl Castro el otro día con el canciller ruso que dijimos que iba a estar para la toma de posesión y se reunió con ellos el 19. Larov, el ministro de las zonas exteriores ruso. Raúl Castro mandó un mensaje muy claro pero súper claro. Raúl Castro se traslada a Palacio a recibir al ministro. Fíjense, Raúl Castro no recibe al ministro en su despacho del Palacio de las Convenciones. Raúl Castro se traslada a la plaza al Consejo de Estado. Pero hay un mensaje muy claro que Raúl Castro le manda la nomenclatura cubana. y le da un espaldarazo grandísimo a Canel. Se tranca solo Canel y él con el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Ni el ministro Bruno ni nadie. Se tranca Raúl Castro con Díaz Canel y el ministro de Relaciones Exteriores ruso. ¿Cuál es el mensaje? Hay un mensaje muy claro ahí que está mandando Castro, el general Castro, el dictador. ¿Cuál es, Carlos? Aquí está el poder. Yo y él. ¿Mensaje a quién? Al resto de la nomenclatura cubana. todos tienen que subordinarse a él. Porque así lo decidió él. Pero ¿cómo Díaz Canel va a consolidar su poder? Bueno, un poder que va a estar limitado porque él sabe que va a estar soportado por los militares. ¿Por quién? por Alejandro Castro. Por eso que Castro hizo su hijo general para controlar a Canel. Pero a la vez Canel, un súbdito que controla, a eso lo pone en la máxima dirección en el Partido Comunista. y a todo el que le haga sombra a Canel lo quita del medio. Lo dijimos el otro día antes de que lo quitaran a Rodrigo Malmierca de Comercio Exterior. Porque aquí las señales de Raúl están claras. ¿A quién manda Raúl a buscar otra vez nuevamente a Comercio Exterior? Al tipo que más le sabe al Comercio Exterior que llevaba muchos años ahí que lo tenía ministro sin cartera. Viceprimer ministro. Y lo pone ahí a este a Cabriza al general Cabriza. Cuando Raúl Mandi pone al general Cabriza y lo pone atrás al general que está mandando un militar al Comercio Exterior nuevamente le está diciendo aquí están los hombres de confianza mío. Yo pienso y hoy lo voy a tirar al aire. Tal vez me equivoco. Pero el primer ministro este Marrero va afuera y posiblemente el cargo de primer ministro lo agarre Ojeda. No sé por qué. Tal vez me equivoco pero lo estoy viendo así. Porque van a tener que hacer un cambio este consejo de ministro en los próximos seis meses en el próximo año vamos a ver cambios en ese consejo de ministro porque alguien va a pagar alguien va a pagar la culpa la culpa siempre la tienen los de abajo no los de arriba arriba no el partido comunista no el primer secretario no el buro político del partido que son los que deciden todo lo que existe en el país todas las decisiones importantes del país la tiene el buro político que está militarizado también el comité central cuántos militares hay en la asamblea nacional cuántos militares hay que ayer los pusimos y los vimos estamos viendo realmente cómo está eso claro cuando Raúl Castro regresa cuando Raúl Castro regresa vuelve a Palacio se sienta en Palacio solo con Canel y el ministro de las zonas exteriores ruso que le está diciendo al ministro y a Putin este es el hombre mío pero que le está diciendo Raúl Castro a los poderes a los grupos de poderes dentro de Cuba porque hay gente que quiere en el poder porque todo el que está en la política en la alta esfera de Cuba pretende ser el presidente o el máximo líder del país pero Raúl Castro Raúl Castro sabe bien claro lo que está pasando por eso que Raúl vuelve a la asamblea nacional lo volvimos a decir lo vuelvo a decir vuelve a la asamblea nacional para mandarle un mensaje a quién a los diferentes grupos de poderes y mandarle un mensaje a los militares ordena y mande ordena y mande el general el general está mandando claro los mensajes claros y le da un espaldarazo a Díaz Canel y le da un espaldarazo a quien nota el pueblo cubano de la cúpula gobernante cubana hay una imagen que Raúl se le queda mirando cuando lo nombran presidente nuevamente a Canel Raúl se le queda mirando así porque sabe que es el escogido porque sabe que Díaz Canel le renunció prácticamente en la asamblea nacional aquella cuando habló que Díaz Canel se hizo la autocrítica porque Díaz Canel se hizo una autocrítica en el pleno de la asamblea nacional era pidiendo la renuncia a Raúl Castro por el desastre de gobierno que le digo la verdad Díaz Canel no es culpable el culpable es el sistema que él tiene y que quiere seguirle la continuidad que no ha tenido la inteligencia en el valor de cambiar el sistema completo lo que no necesita Cuba es el cambio de sistema es lo que necesita Cuba no es más nada pero Canel le renuncia prácticamente a Raúl y que hace Raúl Castro cuando Díaz Canel lee ese discurso prácticamente la renuncia de Canel ante Raúl Castro echándose la mea culpa parte eso es parte de la escuela comunista la mea culpa y que hace Raúl Castro sube cuando termina y le levanta la mano tú vas a seguir cuando empezaron todo el mundo que se les pilla que se pusieron en el Consejo de Estado yo escuchaba que no conocen al régimen cubano y ante las elecciones en Guantánamo en un acto en Guantánamo Raúl Castro le vuelve a levantar la mano a Canel cuando Raúl Castro le levanta la mano a Canel en el acto por el tercer frente creo que por lo de Juan Almeida le levanta la mano a Díaz Canel le está diciendo a los grupos de poder este es el hombre no por gustos en la rinconada se reúnen los generales y este es el hombre no por gusto sacan a Leopoldo cinta fría y todos aquellos que tengan sombra y que hagan sombra a Canel lo van a sacar del juego porque no se van a jugar la estabilidad no se van a jugar lo que ellos han logrado hasta ahora el único que puede acabar con todo esto es el pueblo cubano el pueblo cubano es el único que puede acabar con todo esto y nos da la oportunidad a ellos que ellos puedan hacer los cambios fíjense yo digo ¿por qué Nicaragua está Daniel Ortega? porque cuando cae la democracia en Nicaragua aparentemente la chamorro no desmonte el sistema fíjense donde existe la democracia en los países del este ¿como quién? como 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 Alemania Alemania ¿qué pasó? para que Alemania hoy tenga Alemania no tiene problemas políticos de la manera que lo tiene o no tiene un dictador ¿qué pasó? que Alemania se derrumbe el sistema de Alemania oriental completo y se suma a lo occidental en Rusia el pueblo protesta pero el sistema es el que hace que cambie nunca se desmontó el sistema comunista de fondo se mantuvo el sistema comunista con los autores de los militares los políticos se mantuvieron en diferentes repúblicas socialistas porque hay chavismo en Venezuela porque hay un chavismo en Venezuela de 23 años porque Chávez desmonta el sistema capitalista o el sistema de democracia de raíz completo y crea una nueva constitución a través de una constituyente porque Fidel Castro nunca manda elecciones en Cuba a partir del 1959 y manda restituir la constitución del 1940 porque él entendió que para acabar con todo y ser el máximo líder tenía que cortar de tajo el sistema y corta de tajo el sistema y no reconoce nunca la constitución para poder mantenerse y poder hacer lo que le daba la gana en el país cuando Fidel Castro hace la constitución esta del 76 que la hacen los comunistas de la roca fue a pedido de la Unión Soviética que le dijeron ya no puede seguir gobernando bajo las leyes revolucionarias tienes que darle un carácter de estado al país como lo tenemos nosotros y cuando los comunistas al mando de Blas Roca y toda esta gente hace la constitución comunista del 76 que ponen al partido comunista por encima de la sociedad y al primer secretario del partido el rector de la sociedad cubana durante esos tiempos Fidel Castro quien era el primer ministro de Cuba quien era el presidente Osvaldo Dortico y Osvaldo Dortico tenía poder no tenía poder por encima del presidente por eso que Urrutia se equivoca Urrutia se equivoca y Fidel le prepara la cama a Urrutia y Urrutia tiene que renunciar y tiene que irse del país porque las intenciones de Fidel siempre fue ser el máximo y crear un modelo donde él estuviera por encima de la sociedad porque él siempre se creó por eso que se pone Fidel Alejandro Alejandro Marno el hombre más preferido de Fidel Castro el hombre que más admiraba a Fidel Castro era Alejandro Marno por eso se cambia y se quita Hipólito y se pone Fidel Alejandro ¿por qué? ¿por qué se pone Alejandro Marno? porque su mente no estaba para esa islita chiquitica por eso que él ideó el sistema ¿cuál es el sistema? en el año 67 que crea la tricontinental al más estilo Alejandro Marno ¿qué quería él? dominar los países latinoamericanos y crea organizaciones donde se van a subordinar al partido comunista cubano al partido Alejandro Marno del Caribe se mete en el Medio Oriente la OSPAL para los países del Medio Oriente y África y Asia y entonces vemos que esta figura fue subiendo y fue convirtiéndose porque él quería porque la isla le quedaba chiquita y como nosotros la isla le quedaba chiquita nosotros pagamos ese pecado el pecado de que nos gobernara un tipo que se creía Alejandro Marno y en esas ideas expansionistas se arrastró todo un pueblo a la miseria que hoy vive el pueblo cubano completamente yo fui conociendo a Fidel Castro fui conociendo el poder y créanme que yo entré con un sueño de cuidar a Fidel Castro la seguridad personal lo he dicho otras veces pero el propio sistema su propio sistema esa personalidad me hizo abrir los ojos a tiempo y dije esto es un sistema que está diseñado para devorar a sus hijos es un sistema porque yo veía que yo veía como estaban terminando hombres que yo respetaba o que yo admiraba en un tiempo en Cuba cuando era niño eran militares tú lo veías esos tipos que impresionaban y después fueron decayendo en la veje y fueron olvidados pero me empecé a ver esa generación de mi padre como estaba terminando la generación de mi padre y yo dije espérate yo no puedo seguir aquí ni puedo seguir esperando que yo voy a hacer algo diferente y voy a hacer mejor para ser mejor tengo que tengo que insertarme al sistema ser un perro del sistema ser hipócrita para poder aspirar si yo quería aspirar una buena casa buenos carros posiciones tenía que ser diferente tenía que ser chivatón tenía que tenía que joder a mis compañeros tenía que ser del partido comunista tenía que plegarme las decisiones del partido y darle para adelante todo el trabajo voluntario agitar a las masas dentro del punto cero carlos calvo no estaba carlos calvo le gustaba el vacilón y me di cuenta como vivían los hijos de ellos de todos los dirigentes como iban a varaderos como iban a los mejores restaurantes yo también era joven yo quería participar en eso también pero algo estaba mal yo decía algo estaba mal el sistema me impide disfrutar también que tengo que hacer irme de aquí mil novecientos noventa y cuatro mayor mayor dígame calvo en la casa jefe de mi compañía o jefe de mi pelotón jefe de mi pelotón aquí le presento mi carta irrevocable la baja por las condiciones mentales y físicas no me encuentro para en condiciones para seguir cuidando al comandante jefe de su casa la comisión de cuadros el ronco todo el mundo no te puede ir vete para Villa Marita que tú eres un buen cuadro del ministerio interior porque tú estudiaste vete para Villa Marita ya me hacen me da un ticar y el traje verde no han entendido para dete ahí para señalar la voz no han entendido ustedes que yo quiero irme de todo el ministerio del interior porque ese Carlos Calvo que entró un día con un sueño de dar la vida por Fidel ya no estaba dispuesto a seguir cuidando al hombre que era responsable de toda la desgracia de todo un pueblo incluyendo a mi familia y tuve la dignidad y tuve el valor de un día irme claro y en ese valor en esa dignidad que un día me fui claro que tuve que irme me fui completo y esta señora mientras todos los que estaban conmigo castigados en la agricultura en la agricultura castigados el día que nos entregan la baja y nos vamos a todos ingresan al turismo por esta señora llama a la bolsa de turismo y le dice que a Carlos Calvo no puede entrar a ninguna institución turística a trabajar en el país la señora Dalia Soto de Valle ¿por qué lo sé? porque tengo amigos porque deje amigos de adentro y me llama un amigo de la contrainteligencia de seguridad personal y me dice Moro no busque más trabajo en turismo porque esta señora te mandó a parar la entrada al turismo y ahí comencé un proceso en esa Cuba para poder irme de Cuba porque ya yo adentro ya estaba roto ya estaba el sistema estaba roto para mí porque además me estaba entrando información me estaba leyendo libros que me estaban abriendo la mente y un joven que un día entró con los sueños muy altos de muchos jóvenes porque muchos jóvenes querían hacer de cuidar a este señor donde estuve dispuesto en un momento determinado a dar la vida por este señor se me fue desvaneciendo esa figura entre Fidel Castro y yo lo que existe es un divorcio total de un hombre que tenías aquí y se te derrumba o la mujer que te pega a los tarros ese es Carlos Calvo ese es Carlos Calvo que tiene el valor de hablar estas cosas y decirlas como son y no ocultar nada de mi vida al lado de este tipo pero todavía nadie ha salido en 16 años en 20 años casi desde el 2006 que estoy saliendo en medios públicos de Miami y en otros países hablando del castrismo denunciando el castrismo no ha salido un cubano nada más que un imbécil en España metiendo una mentira de que yo estaba en la guarnición de Celia Sánchez que nunca pasé por ahí nunca nadie se ha levantado a decir Carlos Calvo me hizo daño me metió una galleta porque siempre tuve la condición de ser amigo de mis amigos y respetar a aquellos que pensaban diferente a mí como me dijo mi viejo ya tienes el carnet de la seguridad de Redo seguridad personal que era negro y decía arriba Redo se lo pongo al viejo en la mesa jovencito 17 años mira viejo el viejo me ve contento y el viejo un hombre con mucha sabiduría Dios lo tenga en la gloria siempre me siente y me dice y que vas a hacer ahora con tus amigos que no piensan como tú tus amigos de la infancia que jugabas pelota que jugabas a los escondidos tienes amigos que no van a pensar como tú que no son militares le vas a dar la espalda ahora porque mi hijo ante todo tiene que ser hombre y amigo de los amigos fueron las palabras de mi papá frente con el carnet de Redo Cubano fue la palabra de mi papá cuando lo que está pasando en el mundo que están los rusos y los chinos que yo con la guerra dirá aquella primera guerra yo cojo que abusadores son los gringos los yanquis que toco los otros y el viejo muy sabio me ve alterado y me sienta y me dice sí porque uno está alterado las clases políticas el discurso del comunismo que abusadores los yanquis me sienta el viejo y me dice siéntate viejo mío fue militar de la fuente de la aérea cubana mira donde yo provengo mi abuelo por parte madre comunista guiterista el hombre que estuvo escondido llevando la comida a guitera cuando guitera estaba escondido que Batista lo andaba buscando en el treinta y pico mi abuelo Julio Sege el papá de mi mamá y su hija ninguna era en comunista me entiende pero sus dos hijos machos varones mi tío uno en paz descanse teniente coronel coronel santo sega que murió pobre olvidado por el sistema que lo volvió loco y lo terminó así a mi tío y el viejo me siente y me dice no quieres ver un mundo controlado por los chinos y por los rusos porque vamos a ganar perdón la palabra porque mi papá trabajó con los rusos y yo como los rusos trataba a sus oficiales mi papá conocía a los chinos y decía cuidado con los chinos esos no son buenos ese fue el viejo mío Alberto Carmen y yo he seguido el ejemplo de mi papá hombre y amigo de mis amigos y usted le responde al que se merece cuando usted vea que la persona que lo insulta no tiene la condición moral no tiene los principios de usted no tiene su estatura moral usted no le responda porque nunca va a merecer que usted le responda a alguien que jamás en la vida tiene tu estatura moral así diga lo que diga de ti olvía usted no mira hacia abajo mira hacia arriba y siga su camino y he seguido mi camino y lo he seguido haciendo y he trabajado y he hecho por Cuba porque he educado a cubanos porque cuando me llama un señor hoy el amigo Lázaro que escribe el libro tengo adigo al doctor Gustavo León personalidades que han hecho el libro Carlos de Cuba Pablo Betancur Carlos Río personas que han escrito el libro personas que me han visto el canal hoy me dice Lázaro García que escribió este libro y me dice aunque tú no creas te ven mucha gente Carbo pero cuando veo que me ven gente preparada y un hombre que hace el libro y me dice con una educación me dice ¿sabes cuál es tu misión lo que estás haciendo en tu canal? educando a muchos cubanos enseñando a muchos cubanos ese es el rol del destino el rol que me dio Dios el rol que he asumido yo por Cuba porque el problema de Cuba no es lo que yo haya hecho ni tú por Cuba el problema de Cuba es que nos sumemos todos los cubanos a la lucha a la denuncia porque hoy estamos más cerca de vencer al régimen cubano porque tenemos que vencerlo con la batalla de las conciencias del cubano porque esto es una lucha entre el bien y el mal y el mal está allá lo tienen los comunistas y yo voy a seguir para adelante digan lo que digan traten de mancharme mi honor yo llevo muchos años en esta lucha y además he ido a Cuba y renuncié a ir a Cuba renuncié porque me dio la gana me puse en el exilio porque me dio la gana porque así lo decidí y no he recibido una prevenga del exilio cubano no he vivido de la causa cubana no he especulado de la causa cubana de las denuncias que hago contra el catrismo trabajo todos los días por mi familia me levanto todos los días y yo no uso por aquí hago por aquí y trato de y muchas sorpresas que vienen pero lo hago con la voluntad no lo hago escogiendo la lucha de Cuba y engañando al cubano y mintiendo al cubano y que esto se convierte en un show no yo siempre voy a decir mi verdad y soy libre y voy a decir mi verdad siempre que crea que es lo correcto guste a ti o no te guste a ti porque yo renuncié a ir a Cuba yo jamás fui a Cuba y yo perdí a mi viejo en Cuba perdí a mi abuela de 102 años he perdido a mis tíos he perdido amigos he perdido familia y como yo muchos cubanos con dignidad que no han ido a Cuba jamás en la vida eso me convierte tener la condición moral de no coger lucha con aquellos que tratan de atacar que no tienen la condición moral ni la ética para poder querer embarrarme a mí no la tienen yo voy a seguir en mi camino porque este canal este canal ahorita con 55 mil personas han llegado muchos que se han sumado aquí a este canal pero este canal lo inicié yo solito hablando mal muchas cosas y me he educado y he tenido una transformación por respeto a ustedes y este canal no es ni de brete ni de chisme y nadie nadie ninguno por ahí menciona este canal ni impulsa este canal y solito ustedes me han visto con mis amigos que me acompañan y con el equipo de producción que se sumó posteriormente que está haciendo un gran trabajo yo he echado este canal para adelante y lo voy a seguir haciendo denunciando al catrismo porque la misión mía no es responderle a nadie que no tenga la condición moral para poder responderle la misión mía es es siempre contra el sistema comunista aquí adentro y allá en Cuba y en donde quiera miren como me escribieron de México el otro día que linda las palabras de muchos mexicanos que me escribieron el otro día y me escriben de Chile y me escriben de otro lado gracias Carbo gracias 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 tú crees que yo voy a a ponerme bajito por un porque alguien diga algo de mí alguien que no tiene ni che por favor por favor gracias a todos ustedes amigos míos gracias a todos ustedes por la confianza perdonen la perolata pero tenía que decirlo y así quedó así quedó así quedó así quedó así quedó gracias gracias amigas así quedó así quedó punto cero que lo vimos el otro día así quedó donde estaba Dalia Soto del Valle que él iba a decir a esta señora porque al final saben que pasa que a este lugar yo pienso que quieren meter posteriormente a Díaz Canel ahí en ese lugar quieren meter a Díaz Canel porque cuando Raúl Castro permite permite esto permite cuando Raúl Castro permite esto algo que estaba chapeadito la posta posta número 9 ahí está la posta para la casa de Fidel Castro posta número 9 que había un refuerzo ahí ahí está el oficial el oficial que está ahí saben que porque está ahí todavía porque ahí adentro está Dalia Soto del Valle si Dalia Soto del Valle y las familias no estuvieran ahí iba a estar otra vez la posta ahí porque para ahí va Díaz Canel yo pienso que para eso lo están dejando que se caiga para que cuando la señora se vaya de este mundo parece que no la quieren sacarla se vaya ya de este mundo sacan a todo el mundo y Díaz Canel se va a ir a vivir para ahí porque a los hijos de Hugo Chávez lo sacaron de Fuerte Triuna a los hijos de Hugo Chávez lo sacaron de Fuerte Triuna para que Maduro se fuera a vivir para ahí es la ley de la vida punto cero quien iba a decir apartamento 15 eso eso que ustedes ven Cubanev eso se lo dije yo a la gente de Cubanev que me llamaron y me enseñaron ese video porque para cuando Cubanev puso ese video que el director de Cubanev me llama yo él me empieza a enseñar el video yo lo voy marcando las cosas y se lo voy diciendo la antigua postra una antigua postra que estaba ahí antes de llegar a la postra 1 ahí estaba cerquita la casa de Abrante el museo aquí está ahí me sacaron de ahí me hicieron llegar la foto que ustedes ven que yo tengo en un jipi de ahí me la hicieron llegar me hicieron llegar la foto a mí de ese museo de seguridad personal al frente de eso ahí cerquita estaba la casa de Abrante al frente la casa de los espejos si vieron ahí había un carro estaba un carro hay un carro parado ahí esa es la postra número 1 ahí miren eso es en un sesón de movimiento miren miren esto que ustedes deben ver ahí eso 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 ahí antes había un sensor de movimiento ahí para que la postra sintiera quién venía por ahí ese contenedor nunca lo había visto eso es nuevo ahí no sé qué habrán hecho ahí yo creo que eso era la cosa que tenía Lacey para la fe ahí se hacían los pullovers se hacen los pullovers yo soy Fidel y parece que ahí llegaba todo la hoyo comandante algunos pullovers negros que venden en la shopping con el grado de Fidel Castro yo creo que eso son los contenedores que está en la materia prima que ya no está esa es la postra número 1 esa es la postra número 1 ¿por qué? porque más adelante fíjense lo que pasa que más adelante había un carro ahí esta persona que está firmando tuvo el permiso para la casa de Juan Almeida todo eso yo se lo diga a él porque él me llama Cubane me llama ahí viví ahí estaban los escoltos de Juan Almeida y el guardia los guardias de la guarnición que eran 3 o 2 no me acuerdo 4x4 dormían ahí estaba la postra de Juan había un oficial de Juan Almeida todavía tiene Almeida posta ahí esa era la casa de Almeida ahí la principal esa es la casa de Almeida miren que bonita esa de al lado también es de Almeida donde tenía los estudios y está la casa del difunto Pepín Naranjo la casa del difunto Pepín Naranjo esta la casa del difunto Pepín Naranjo al frente está el tropicanita se quita de ahí a mano derecha la casa de Alicia Alonso de la difunta Alicia Alonso todo esto va a punto cero no me acuerdo si cerró la casa de Patricio de la Guardia esta es la casa de Patricio de la Guardia creo que sí y también la casa del chino en esa derivación va para la casa del comandante Ordaz esa casa creo que era ahí no sé era la casa de Patricio de Patricio atrás estaba el basurero dicen que yo no la puse el coronel cameo ese no se la dije a él el coronel cameo yo creo que no pero no sé porque estaba la casa del chino Figueredo ahí ven las mansiones son los barrios de los ricos nuevos ricos de Cuba amigo gracias gracias a todos ustedes por la confianza gracias de verdad cuídense mucho Dios me lo bendiga alguien pone por ahí no aquí está miren yo voy a poner esto fíjense mi expresión porque aquí aquí miren mi expresión qué bueno qué bueno que alguien me pone esto vamos a poner este video ah mira se me iba este video aquí escuchen escuchen mi expresión cuando Coco Farinha dice eso yo quiero que ustedes escuchen lo mío cuando yo digo eso yo dije coño yo nunca esperaba eso que Coco hubiera dicho eso yo estaba más sorprendido me sorprendí ustedes tienen que yo dije coño diciendo coño Coco como que apretaste usted usted en ningún momento yo apoyé eso yo me quedé sorprendido y este señor este es el video ocurriendo por las redes sociales me llaman hoy y me dicen mira esto y yo digo ay carajo pero si yo ni apoyé lo que dijo Coco Farinha pero bueno cada cual es libre de hablar y decir pero miren qué lindo miren qué lindo vamos a terminar el video con estas palabras que valen más que mil insultos no se oye el video no se oye ok vamos ya ya está ya está vamos a empezar ahora sí en el exhorto que hoy se está discutiendo no tengo la menor duda de la solidaridad que debemos de tener con el pueblo cubano haciendo referencia a palabras mencionadas por quien me antecedió hablan de amistad histórica México Cuba estoy de acuerdo pero los amigos también se dicen la verdad los amigos se defienden los amigos defienden los derechos humanos hablan de la empatía la solidaridad y los derechos humanos que se tiene pero aparentemente solo con el gobierno cubano no he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos de las cubanas que están siendo violentados todos los días no he visto la solidaridad con las más de mil personas presas por manifestarse en contra de un régimen evidentemente votaremos a favor de este exhorto pero no podemos dejar de mencionar lo que está pasando con la dictadura cubana no podemos dejar de mencionar cómo se están violando constantemente los derechos no solamente de cubanas y cubanos cómo se atenta contra periodistas que opinan diferente a un régimen ¿por qué el gobierno no acepta escuchar las protestas de sus ciudadanos? ¿por qué tanta persecución política? ¿y por qué de eso no se habla desde México? ¿por qué al contrario se le pone la alfombra roja para recibir a un dictador y se festeja lo que el dictador hace contra su comunidad? ¿sí? sí queremos la solidaridad con el pueblo cubano y también también queremos que los recursos de México se queden en México más recursos para la salud a México y menos recursos para el régimen de Cuba ¿por qué le duele al régimen cubano que los ciudadanos cubanos se estén despertando? el 11 de julio Cuba abrió los ojos comprendió la fuerza y el poder que tienen en sus manos Cuba vive una dictadura totalitaria que no conoce estado de derecho Cuba vive una dictadura totalitaria que no conoce el respeto a los derechos humanos Cuba vive una dictadura totalitaria que ha costado a vidas si se ocupan como dijera quien me antecedió empatía solidaridad y derechos humanos para las y los cubanos pero para el régimen el régimen no merece la solidaridad de México los cubanos y las cubanas tendrán siempre nuestro apoyo nuestra solidaridad y por supuesto que habremos de votar a favor de este exhorto pero no nos olvidemos del daño que le están haciendo a su propia población un régimen que no respeta libertades un régimen que atenta contra sus ciudadanos un régimen que también ataca a los periodistas es cuanto presidenta felicidades senadora eso es lo que hay veces que yo hago por Cuba hablar con voz alta en México en medios de comunicación mexicana con diferentes influencers que me hacen entrevistas que me llaman que levanto la voz que llamo a las oficinas de partido en Cuba se violan los derechos humanos en Cuba no tenemos libertades eso es lo que yo hago por Cuba pero no lo grito a toda voz las cosas que se hacen de corazón no hay que enseñarlas tanto hazla y ya no la mencione porque cuando se menciona tanto ya quieres ensaltar tu tu persona yo he levantado la voz en México fuerte contra el comunismo cubano de López Obrador me han visto millones de mexicanos en mi directa y me entrevista en México ese es el granito de arena que desde este pedacito con esta cámara yo hago por Cuba y que los políticos mexicanos me han escuchado que periodistas mexicanos me han escuchado aquí se violamos lo pusimos aquí cuando dije López Obrador al basurero de la historia y unos periodistas sacaron esta frase de que yo dije en este canal ¿por qué? porque me están viendo periodistas de México y después Lore de Mola y el payaso Obroso hicieron uno donde aoye al basurero de la historia eso lo hicieron Brozo y Carlos Lore de Mola como me dijo mi amigo Lázaro Carlos mucha gente te ven y ese es el pedacito que hago por Cuba esa es mi manera de luchar por Cuba que los mexicanos vean la verdad de Cuba eso es lo que yo hago gracias de verdad a todos ustedes mis amigos gracias a Cuba buenas noches cuídense mucho cuídense mucho buenas noches buenas noches si claro que conocí a Reynaldo Sánchez y hablamos aquí en Miami muchísimo con Reynaldo Sánchez claro que si estuvimos hablando y a Reynaldo no lo mataron yo hablé con Reynaldo a Reynaldo no lo mataron ya él venía enfermo buenas noches gracias estuvimos compartí comimos mucho juntos Sánchez Reynaldo Sánchez y yo que paz esté Reynaldo Sánchez gracias de gente de Cuba y recuerden ahí tenemos a nuestro amigo el doctor René Cabrera 305-596-0322 RC Dental Clinic llame si tiene algún problema con su boca y dígale que vieron el comercial con Carlos Calvo ahí lo van a atender un equipo de profesionales a la cabeza el doctor René Cabrera va a estar a la cabeza siempre ahí atendiendo él personalmente recuerde que si tiene problemas con su crédito nuestro amigo el doctor René Cabrera y su equipo de finanzas lo va a atender no se vaya o no deje de llamar para atenderse sus problemas dentales con el doctor René Cabrera y su equipo si tiene mal crédito recuerde llame también y ahí lo pueden le pueden explicar no va a estar más de 10 minutos esperando ese equipo que lo atienda y también si tiene algunos problemas quiere su línea de expresión en mejorarla con mi amigo el doctor René Cabrera gracias a todos ustedes amigos nos estamos viendo Dios bendiga Cuba libertad para todos los presos políticos libertad para todos los presos políticos incluyendo a los nicaragüenses incluyendo a los venezolanos incluyendo a los rusos a los chinos y a todos ahí recibió una llamada de Shanghai está extraño no sé si me están llamando Xi Jinping así que de todas maneras gracias a todos ustedes cuídense mucho Dios me los bendiga y nos vemos nos vemos en otra entrega más con Carlos Carbo el doctor León se está recuperando hay que tenemos que orar por nuestro amigo el doctor Gustavo León desde aquí León te mando recuperación cuídate mucho se te quiere mucho tus amigos te queremos mucho cuídate mucho un abrazo al doctor Gustavo León que se recupere gracias he desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa el éxito de mi oficina no sólo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos en Arci Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales como por ejemplo diseños de sonrisa limpiezas rucanales dentaduras inflantes coronas puentes fijos blanqueamientos veneers y empastos el doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos llámenos hoy al 305-596-0322 eran los más prestigiosos que se nos hagan Gracias por ver el video.